Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Elementos del cuerpo de bomberos No se dan abasto para poder Erradicar este incendio Que se da en San Lorenzo Valle Anderson Ponce Usted en el lugar nos da más detalles Así es, muy buenas tardes Licenciada, en efecto en este momento Pues se reporta un voraz incendio Esto es la carretera que conduce de Choluteca A San Lorenzo Valle, exactamente En los previos que están ubicados En el 11 Batallón de Infantería En este sector donde pues Varias hectáreas Están siendo consumidas Debido al voraz incendio Y debido pues a los fuertes Ráfagas de viento que se encuentran En este sector pues ha expandido Más las llamas Hacia otro costado de la carretera Donde pues el cuerpo de bomberos En este momento Está tratando de sofocar Esta llama Pero es imposible Debido pues a la magnitud Que se ha expandido Este voraz incendio Donde pues en este momento Entonces ellos han solicitado Apoyo a otros miembros Del cuerpo de bomberos Tanto como el departamento De Choluteca Y también pues de Nacaome Para que puedan ayudar A detener Estas feroces llamas Donde pues también Se les pide a las personas Que se conducen Hacia esta carretera Que se conducan Con precaución Ya pues que la visibilidad Es poca Debido pues al humo Que se encuentra ubicado aquí En este voraz incendio Compañeros Nosotros estaremos Brindiendo más información Sobre pues este Contencimiento Que se está solicitando Acá en la ciudad De Choluteca Y en el departamento De Bahía Compañeros Retornamos a estudios principales Gracias compañero Anderson Ponce Continuamos aquí En Hable como habla Ves